En Casa con Dios, Abre los Cielos, con Jimmy Chamorro. Buenas noches, bienvenidos a Abre los Cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Hemos venido abordando unos puntos importantes que hemos denominado en esta serie las marcas del conquistador. Nos hemos fundamentado en la experiencia, en la vida de un personaje bíblico llamado Caleb, compañero de Josué, cuando estos dos se mantuvieron firmes frente a otros diez príncipes como ellos y frente a todo el pueblo que lo que quería era volver atrás nuevamente a Egipto. Caleb nos ejemplariza la vida de aquel hombre que Dios respaldó, aquel hombre a quien Dios vio y quien hizo de él un conquistador. Hoy vamos a hacer un punto importante, una característica clave de un conquistador, una marca en un conquistador. Es aquel que es fuerte hasta lo último. El libro de Josué, en el capítulo 14, en el versículo 11, encontramos una frase importante que Caleb le expresa a Josué. Josué, no olvidemos que en este pasaje ya tiene Caleb 85 años y él está aludiendo a lo que sucedió 45 años atrás, o sea, cuando tenía 40. Ya es un hombre avanzado en años, tiene 85, pero le expresa a Caleb y le dice todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. ¿A qué se está refiriendo aquí Caleb? No olvidemos que 45 años atrás ellos fueron con otros 10, me refiero a ellos, en el caso de Caleb obviamente con Josué, a reconocer la tierra porque así se los ordenó Moisés, porque así lo había querido Dios. Volvieron, los 10 están en un informe pésimo, pero Josué y Caleb uno muy diferente. Pero aquí uno deduce que Caleb quedó allí, como decimos, un poco ardido, porque no pudo, no pudo hacer lo que él quería que hiciera todo el pueblo. Bueno, Dios obviamente que es soberano en medio de todo. Pues el pueblo decidió no creerle a él, ni tampoco a Josué, tampoco por supuesto a Moisés y naturalmente el no creerle a Dios. La voluntad de Dios también es permisiva dentro de su soberanía. Pero ahora le estaba pidiendo a Josué que le permitiera ir a conquistar aquel Hebrón, donde están aquellos anaseos, aquellos anaseos que 45 años atrás no le permitieron enfrentar. Pero enfoquémonos en este punto. Le dice, todavía estoy tan fuerte, como aquel día que Moisés me envió, 45 años atrás. Habla de la fuerza. Como era entonces mi fuerza, así lo es ahora. ¿Pero para qué? Para la guerra, para salir, para entrar. O sea, para enfrentar desafíos, para seguir batallando. Admirable, lo que aquí nos habla la palabra de Dios frente a todo esto. Así estoy, dice Josué. Muchos con el paso del tiempo se basan únicamente en la experiencia, siendo esta importante, claro. Es más, siendo esta necesaria. Pero se basan únicamente en la experiencia, refiriéndose a ella como lo que vivieron en un pasado, pero que seguramente hoy ya no se puede llevar a cabo. No así, Calé. Él, claro, se fundamenta una experiencia que tuvo, lo relata, relata esa experiencia, a Josué se la recuerda, pero también le recuerda que todavía hoy está fuerte. Entonces, miren qué importante. Una persona con experiencia y una persona fuerte como Calé. Pero en la Biblia encontramos nosotros que Dios también hace hombres fuertes como Moisés. Recordemos, Moisés, aquel Moisés que vivió 120 años. ¿Y de qué manera lo vivió? Deuteronomio 34, 7 me expresa lo siguiente frente a este tema, frente a este tema de Moisés. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. A los 120 años. Miremos aquí lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a Moisés concierne. Primero, nunca se le oscureció su visión. Y segundo, nunca perdió su vigor. La palabra clave en el primer punto en cuanto a la visión concierne. O sea, nunca perdió su vista. Su vista nunca se oscureció. Palabra clave, oscurecer. La visión no se pierde de la noche a la mañana, sino que se va oscureciendo poco a poco. gradualmente va ocurriendo en la vida de un hombre. Y así es como la persona va perdiendo visión de Dios. Poco a poco va ocurriendo. O sea, la va perdiendo ¿de qué manera? Oscureciéndose su visión. Cada vez veo menos. hasta que finalmente nada veo. Hasta que finalmente yo veo tinieblas. Cuando se oscurece mi visión, cuando va ocurriendo esto en mi vida, ese proceso mediante el cual todo va viéndose cada vez más oscuro, entonces soy fácil presa del engaño. hay un caso bíblico, por cierto, ustedes recuerdan aquí el caso de Jacob con sus dos hijos, con Esaú, o mejor Isaac, con sus dos hijos, Esaú y Jacob. Isaac comenzó a perder la visión y dice que su visión se comenzó a oscurecer. y cuando esto ocurrió pues fue engañado. Jacob lo engañó porque su visión se oscureció. Bueno, obviamente que este contexto tiene algo que comprende la soberanía de Dios, por supuesto, que era Jacob el que recibiría el legado de su padre, pero aplicándolo nosotros para esto que estamos compartiendo en cuanto a lo que es el oscurecer la visión. Job 17.7 me expresa cuando se oscurece o mejor mis ojos se oscurecieron por el dolor y mis pensamientos todos son como sombra. Muchas personas cuando van experimentando dolor se va oscureciendo su visión. Y luego esto le afecta hasta sus pensamientos ya comienza a ser como sombra. Entonces comienzo a perder la visión y la mente comienza ya a obrar a ensombrecerse a ver las cosas ya perdidas. Comienzo a perder visión, a perder visión de Dios, a perder visión de mí mismo, de quién soy, y comienzo a perder todo todo aquello para lo cual Dios me ha dado visión. Comienzo a perder yo visión de quién soy pero también de dónde Dios me ha puesto. en la palabra de Dios encontramos algo con respecto a lo que el Señor nos enseñaba, la visión de Capernaum, el lugar donde yo estoy, el lugar donde yo estoy siendo, donde yo nací, donde he sido criado. Entonces yo comienzo a perder visión también de todo esto. comienzo a perder la visión de lo que he de hacer yo ahí en este lugar. Comienzo a perder visión del mundo, de que Dios me ha puesto para hacer luz en medio del mundo, inclusive para ir al mundo y comienzo a perder una visión muy importante, la visión de Israel, la visión de aquella tierra a la cual Dios ha bendecido. Pero todo esto comienza a oscurecerse en mi vida y por lo tanto mis pensamientos todos son como, todos son como sombra. Hay un personaje bíblico en la palabra de Dios que se llama Elí. Nos dice aquí en su palabra en el primer libro de Samuel nos expresa algo, nos expresa una historia frente a Elí. Elí era sacerdote en ese momento. ¿Se acuerdan de Ana? Aquella mujer que no podía concebir. Ana tuvo a concibió a Samuel quien después sería sacerdote. Pero siendo muy joven, siendo niño lo presenta a Elí porque ella así se lo ha prometido a Dios. Como consecuencia ella clamarle a Dios y finalmente poder concebir y quedar embarazada y engendrar a su hijo Samuel. Pero la palabra de Dios me dice que Elí era un hombre ya avanzado en años, que él tenía 98 años me dice este primer libro de Samuel en los inicios, los albores de la vida de Samuel y sus ojos se habían oscurecido de tal manera que él no podía ver. Él llegó a ser juez sobre Israel también. Finalmente vemos que muere Elí. También mueren sus hijos. Tenía dos hijos. Dos hijos que eran vergüenza para Elí. Dos hijos que actuaban desenfrenadamente, que eran abusivos, glotones, que no tenían temor de Dios alguno. Y Elí dice que no los reprendía, solo se los mencionaba, no los reprendía. Ahí vemos que Elí, claro, desde el punto de vista físico, comenzó a oscurecerse la visión. Pero Elí había perdido ya la visión espiritual. Había perdido la visión de Dios. Había perdido la visión de él mismo como padre. Lo había perdido. Había perdido la visión del lugar donde Dios lo había puesto. Y murió perdiendo la visión finalmente. porque su visión se fue oscureciendo. No así Moisés. Moisés nunca se le oscureció la vista. O sea, nunca perdió la visión. Pero tampoco su vigor. Aquí la palabra clave es oscurecer y en el segundo punto de no perder su vigor, palabra clave, vigor. Y lo que dice aquí, lo que me expresa la palabra de Dios en el Salmo 138 3. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Qué promesa tan maravillosa de Dios para mí. Cuando yo te clamo, tú me respondes y Dios me responde. ¿Y cómo me responde Dios? Fortalece con vigor ahí en mi alma. No olvidemos que la respuesta es la oración. A veces yo lo que quiero es que cambie el mundo y lo que Dios hace es respondiéndome fortaleciendo mi alma. Fortalece mi ser. ¿Y cómo lo hace? Con vigor. Me llena de vigor. En el alma, no olvidemos, está la mente, las emociones y la voluntad. Él fortalece con vigor mi alma. Entonces, yo tengo una mente vigorosa. Una mente vigorosa. Necesito yo para tener una mente lúcida. Necesario tener una mente vigorosa. Ejercitarla permanentemente. Inclusive, hoy encontramos enfermedades desde el punto de vista neurológico asociadas a estas enfermedades por ejemplo a la pérdida de la memoria que va causando. Es terrible esa enfermedad para quien la padece pero especialmente para aquellos que lo rodean para sus seres amados. Pero no. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? ¿Qué dice el salmista? Él me fortalece. Tú me fortaleces. Que Dios fortalezca su alma. Que Dios fortalezca su mente. Que lea una mente vigorosa. Dios dame una mente vigorosa. En segundo lugar cuando aquí me dice fortaleciste con vigor mi alma es el fortalecer mi área emocional. Emocionalmente encontramos muchas personas inestables emocionales. He tenido la oportunidad de conocer a personas brillantes desde el punto de vista de sus capacidades. Hablemoslo. Intelectualmente brillantes. Pero son un desastre en su área emocional. Parecieran dos personas totalmente diferentes. Parecieran como bipolares pero no lo son. No tienen ningún problema desde el punto de vista psiquiátrico o psicológico. No. Lo que pasa es que la persona está conformada en su alma por intelecto, por emociones y por voluntad. Pero necesito que Dios fortalezca mi área emocional. Cuando yo le clamo a él por eso es necesaria la vida de oración para yo clamarle a él para que él fortalezca mi mente. Segundo para que él fortalezca mi área emocional. ¿Por qué? Porque también yo me cargo emocionalmente. Me cargo. No así Caleb. Caleb recordemos él dio noticias como él las sentía en su corazón. O a veces lo que hago es reprimir mis emociones. Recordemos que las emociones tienen un lugar y tiene una función. Es expresar mi confianza, mi fe en Dios, en su palabra. Les expreso como Caleb así lo hizo. Pero necesito que Dios fortalezca mi área emocional y que tenga unas emociones vigorosas. Una mente vigorosa, unas emociones vigorosas, un área emocional vigorosa, que tenga vida, que comunique vida siempre, ocupando el lugar que le corresponde. Tercero, no olvidemos, la mente, las emociones y la voluntad. Que él fortalezca mi alma con vigor. O sea, que mis decisiones sean vigorosas, que mis decisiones sean firmes, que sean decisiones de corazón y no intenciones de corazón. La palabra es encontramos una historia en el Antiguo Testamento frente frente a una mujer que llegó a ser juez sobre el pueblo de Israel llamada Débora, frente a lo que era el comandante del ejército de Israel en su momento, que era Barak, tiene enemigo, el pueblo de Israel, convocaron a las tribus. Una de ellas decía que tuvo toda la intención de corazón de respaldar al pueblo israelí, pero finalmente no apareció, porque la palabra de Dios me habla acerca de decisiones y no de intenciones de corazón o de resoluciones, como así me dice la palabra de Dios en este pasaje, o esta historia, resoluciones de corazón. Siempre que empezamos un año hablamos de las resoluciones de este año, y no se trata de resoluciones, se trata de decisiones de corazón. A esto se refiere decisiones vigorosas, decisiones firmes. Proverbios 24.5 expresa el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. Recordemos que el sistema inmundológico es la fe. o sea es el escudo es mi escudo con el cual yo he de vestirme y con el cual yo voy avanzando el escudo es lo que me permite avanzar. Pero es que el escudo es defensivo pero que curioso es lo que me permite avanzar. Así mismo el soldado hace la guerra con sabiduría. Volvamos el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. El doctor es el estudioso y el estudioso tiene pujante vigor como aquel soldado también debe estudiar como aquel David cuando enfrentó a Goliat él ya tenía estudiado a Goliat antes de ir a la batalla recordemos que ya lo había conocido antes o ya lo había visto antes ya lo había estudiado o analizado y aquí yo les les formulo esta pregunta ¿qué tal esa combinación de fe y sabiduría? ¿qué tal eso? Increíble un hombre de fe un hombre sabio y aquí me dice lo que es el vigor la fortaleza de un hombre sabio Abraham la palabra de Dios nos habla acerca de este personaje tan importante ¿qué me dice? Romanos 4 frente a lo que corresponde la vida de Abraham o a la fe de Abraham me resume lo siguiente aquí el apóstol Pablo y no se debilitó en la fe Abraham al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto o sea siendo ya de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara tampoco hubo por incredulidad de la promesa de Dios sino que se fortaleció en la fe dando gloria a Dios miren lo que aquí me dice no se gritó en la fe al considerar su cuerpo cuando yo considero mi cuerpo me compadezco porque yo comunico dolor me autocompadezco cuando considero mi cuerpo ya cada vez van pasando los años entonces ya me duele la rodilla me duele la cadera me duele el pie me duele la cabeza me duele el cuello me duele la espalda me duele absolutamente todo todo me está pasando entonces me autocompadezco y hay gente que lo que comunica es dolor gente que considera su cuerpo pero el caso de Abraham que hace él no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto no lo que él hizo fue creer él no dudó dice por incredulidad de la promesa de Dios se fortaleció en la fe no pues él dice caramba mi cuerpo claro yo no niego que los años vayan pasando y es posible que ya claro yo tengo que considerar mi cuerpo en el sentido que tengo que ser responsable con mi cuerpo mi cuerpo es templo del Espíritu Santo pero eso no me debe llevar a la autocompasión ni me debe llevar a comunicar dolor a todos aquellos alrededor mío a mí me sorprende algo muchos hijos de Dios lo que lo que hacen es claro el padecer la enfermedad buscan seguramente oración pero lo que comunican es autocompasión comunican es dolor muchos hemos pasado por situaciones difíciles con respecto a nuestra salud pero ¿qué es lo que estamos comunicando? claro yo considero mi cuerpo pero ¿para qué? para fortalecerme en la fe para darle la gloria a Dios cuando yo considero esterilidad ¿qué significa? cuando yo considero mis impedimentos como aquí me dice la palabra de Dios aquí en Romanos 4 mis limitaciones entonces yo nunca voy a llevar fruto pero todo esto es señal de incredulidad y todo esto es señal de que estoy cada vez más envejeciendo pero no como dice la palabra de Dios nos vemos que hay una diferencia muy grande entre ser anciano que es algo muy bello en la Biblia muy importante y simplemente ser un viejo ustedes si yo vamos a llegar a la ancianedad yo voy a llegar allá y aspiro a llegar allá el anciano es aquel que no pierde la visión la visión de Dios visión de mi mismo no pierde la visión no se le oscurece y aquel que no pierde su vigor el anciano es aquel que se fortalece en la fe que fortalece su sistema inmunológico y que le da gloria a Dios característica entonces de un conquistador es fuerte como Caleb hasta lo último vamos a acercarnos a Dios en este momento ahora Señor de Dios esto es lo que yo quiero ser yo quiero ser un conquistador que ha sido conquistado por ti porque tú has conquistado mi vida has conquistado mi corazón todo mi ser igualmente yo quiero ser aquel conquistador que se fortalece en la fe aquel conquistador que no pierde la visión aquel conquistador que no pierde su vigor que como Caleb es fuerte hasta lo último esto es lo que yo te pido a ti pídaselo a Dios en este momento pídaselo en esta noche Señor que mi visión no suscrezca aquella visión que yo tenga de ti para que Dios mis pensamientos sean tus pensamientos fortalece oh Dios mi alma fortalece mi mente dígale a Dios fortalece mis emociones para que mi vida no sea conducida por mis emociones sino para que mis emociones estén al servicio del confiar en ti en tu palabra para que no ande fluctuando para que no sea inestable para que mis emociones sean vigorosas pero igualmente para que mis decisiones sean firmes sean vigorosas fortalece con vigor mi alma como dice el salmista y Señor así así como Abraham así oh Dios yo te lo pido te pido Dios que sí que los años van pasando pero que yo no conciere mi cuerpo para autocompadecerme para luego comunicar dolor no Dios yo puedo quedarme ahí considerando mi esterilidad o sea mis impedimentos mis dificultades como aquí esterilidad de Sara o yo puedo fortalecerme en la fe Señor esto te pido te pido Dios que cada día tú me fortalezcas en la fe para así alcanzar las promesas Dios y ser fuerte hasta lo último gracias mi Señor y mi Dios que tu bendición entonces nos cubra y nos proteja en este día en esta noche el día de mañana y toda esta semana amén muchas gracias por acompañarnos esta noche mañana nuevamente aquí los espero a las 9 de la noche hora Colombia por este mismo canal soy ICT abre los cielos que Dios los bendiga en casa con Dios abre los cielos con Jimmy Chamorro yo como salió en la noche Gracias.